Niña Tija Chiquita y coloradita, seductora y perfumada Cualquier galán que la mire quedará impresionado Que hasta su vida diera por querer ser su adorado Y yo me siento orgulloso de que solo a mí me toca De verme aquel delicioso netar de su rica boca Y yo me siento orgulloso de que solo a mí me toca De verme aquel delicioso netar de su rica boca Y yo me siento orgulloso de que solo a mí me toca No hay una boca más linda como la de Niña Tija Chiquita y coloradita, seductora y perfumada No hay una boca más linda como la de Niña Tija Chiquita y coloradita, seductora y perfumada A mi Dios gracias le doy de ser bien correspondido Con tu cariño virita y el calor de tu boquita Y yo me siento orgulloso de que solo a mí me toca De verme aquel delicioso netar de su rica boca Y yo me siento orgulloso de que solo a mí me toca De verme aquel delicioso netar de su rica boca